Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo aquí tres cubetitas sorpresa, vean. ¡Uhú! Y estas cubetitas están llenas de estos bits de colores, vean. Me encantan. Tenemos una cubetita color naranja, una morada, una rosa. Y estos bits de aquí son chocolates. Y tenemos de color azul, verde, amarillo, rosa, rojo, naranja. Vean qué bonitos, me encantan. Y bueno, aquí tenemos tres amiguitos que nos van a ayudar a abrir estas cubetitas sorpresas. Nos van a ayudar a descubrir qué es lo que se esconde dentro de ellas, vean. ¡Uhú! Aquí tenemos una figura de Toki Toki. Vean, es un unicornio muy bonito. Este es un caballito de West Caliphs, Sheriff Caliphs. Y aquí tenemos un pony de My Little Pony. ¡Uhú! ¿Están listos, amiguitos, para abrir la sorpresa? ¡Sí! ¡Yo estoy lista! ¡Uhú! ¡Yo también! Estoy más que listo para abrir mi sorpresa. ¡Vamos! Ah, bueno. Primero voy a abrir yo la mía, ¿ok? Está bien. Está bien, yo la abriré después. Ok, la mía será la última. Mi cubeta es de color naranja. La mía es de color morado o violeta. Y mi cubeta es de color rosa. ¡Yujú! Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Mmm! Son cuentas de chocolate. Huele delicioso. Vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas y vamos a ver qué se esconde dentro de ellas. Y habrá por aquí. Vamos a ver. Primero tengo que sacar todo el chocolate. ¿Ven qué rico chocolate? ¡Mmm! Tenemos un rainbow. Es un arcoiris de colores y sabores. ¡Vean cuánto! Mmm, ¿qué se esconderá por aquí? ¿Qué será? Vamos a ver. Yo todavía no veo nada. ¿Ustedes ven algo? ¡Ah! Creo que hice asoma algo. Sí. Y vamos a ver qué es. ¿Qué será? ¡Oh! Vean, amiguitos. ¡Sí! Aquí está la sorpresa. ¡Yupi! Vamos a ver qué es. Vean, amiguitos. Aquí está mi sorpresa. ¡Yupi! Es una bolsita sorpresa de Soft Spas. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. A ver qué se esconde por aquí. Por acá atrás nos muestra todas, todas las figuritas que podemos coleccionar. Vean. Vamos a ver qué viene por aquí. ¿Qué será? ¡Ah! ¡Oh, my God! Amiguitos, vean. Es un perrito súper bonito. Vean. ¡Qué precioso! De color rosa con bolitas moradas, verdes y amarillas. Vean. ¡Uh! Ajá. Creo que viene algo más dentro de la bolsita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Vean! Vamos a abrir esto tan bonito. Vamos a ver qué es. ¡Oh! Vean. Viene un papelito por aquí. Vamos a sacarlo. Y vamos a ver qué dice. ¡Oh! Este es otro idioma. ¡Oh! ¡Sue esto aquí! ¡Oh! Dice, follow your heart. Como sigue tu instinto de tu corazón o sigue tu corazón. ¡Qué bonito! Me encanta esto. Está súper bonito. Bueno, pues vamos a poner esto para atrás. Vamos a cerrarlo. Así. Y me encantó esta sorpresa. Está súper bonito este perrito. ¡Wow! 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 Vamos a dejarlo aquí. Ok, amigos. Pues yo ya tengo mi sorpresa. Ahora sigues tú. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yo sigo! Vamos a ver qué me salió por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a buscar. ¡Uh! ¡Huele delicioso! Creo que me voy a comer todo este chocolate. ¡Uh! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale por aquí. Chocolate de colores. Todavía no veo ninguna sorpresa. ¿Qué se esconderá por aquí? Vamos a seguir sacando los chocolates. Un poco más. Amiguitos, creo que ya veo una sorpresa. Vean, aquí está mi sorpresa. Vamos a sacarla. Vean, amiguitos. Es un huevo Kinder sorpresa de Monster High. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Me encanta! ¡Mmm! Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué se esconderá por aquí. ¿Me ayudan a abrirlo? ¿Sí? ¡Vamos! Es un huevo de Monster High. Creo que puedo ver qué hay dentro. Vamos a abrirlo. ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! Vamos a ver qué se esconde por aquí. ¿Qué será? ¡Yupi! ¡Vean, amiguitos! ¡Esta es mi sorpresa! ¡Vamos a abrirla! ¡Uy! ¿Qué es? ¡Vean, amiguitos! ¡Es Dráculaura! ¡Guau! Vamos a ver cómo funciona esto. Y para eso vamos a ver el flyer. ¡Vean, amiguitos! Este es el flyer. ¡Muy bien! Pues estas son las piernas y el cuerpo de Dráculaura. Y esto va aquí. ¡Vean! Podemos poner esta cuerda por aquí. ¡Vean! Así y podemos colgarle a nuestras llaves o donde queramos. ¡Vean! Y Dráculaura puede moverle los pies, la cabeza y ¡vean! ¡Qué bonitos corazones! Un corazón, dos corazones, un corazón y un rayo. ¡Vean! ¡Uy! ¡Qué bonita es Dráculaura! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Me encanta Dráculaura! ¡Qué bonita eres! ¡Me encanta ese corazón que tienes en la mejilla! ¡Y esos labios también me encantan mucho! ¡Uy! ¡Qué bonita Dráculaura! ¡Yupi! Pues vean amigos, yo también ya tengo mi sorpresa. ¡Me salió Dráculaura! ¡Yupi! ¡Es mi turno de abrir mi cubeta sorpresa! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Ayúdenme amiguitos! ¡Juntos vamos a encontrar qué se esconde por aquí! ¿Me quieren ayudar? ¡Sí! ¡Yupi! ¿Qué habrá? Ahora vamos a sacar, vamos a sacar los dulces, vamos a ver, mmm, ricos chocolates de colores, ¡yupi! Vamos a seguir sacando, ¿qué habrá por aquí? ¿Qué será? A ver... Esperen amiguitos, creo que ve algo por aquí, ¿qué es? A ver amiguitos, ¿ustedes ven la sorpresa? ¿Qué es? ¿Qué se esconde por aquí? Vamos a sacarlo. ¡Vamos, vamos! ¡No puedo esperar! ¡Quiero abrir mi sorpresa! ¡Yupi! ¡Aquí está mi sorpresa! ¡Vean amiguitos, son Fashems! ¡Fashems de Little Spice Chop! ¡Súper squishy! ¡Yupi! ¡No puedo esperar para abrirlos! A ver, vamos a abrirlo pues. Vamos a abrir la sorpresa de My Little Pony, que son Fashems de Little Spice Chop. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¡Vean amiguitos! ¡Es un perrito! ¡Vean qué bonito! Está súper squishy, vean eso. ¡Squishy, squishy, squishy! ¿Vean? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Me encanta mi sorpresa! ¡Es muy bonito el perrito! ¡Yup! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No, no, 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 no! ¿Vean amiguitos? ¡Uy, qué ojo tan grande! ¡Uy, este también! ¡Uy, uy, uy! ¡Yupi, amiguitos! ¡Vean mi sorpresa! ¡Me gusta mucho! ¡Es un perrito muy bonito! ¡Y me gusta mucho! ¡A mí también me gustó mucho mi sorpresa! ¡Es un perrito muy bonito también! ¡Uy, amiguitos! ¡Yo tuve más suerte que ustedes! ¡A mí me salió Drácula Aura! ¡Yupi! ¡Es muy bonita! Bueno, amiguitos, pues ya vieron. Cada uno de nuestros amiguitos sacó una sorpresa diferente. Y todos dicen que su sorpresa fue la mejor y la más bonita. Déjenme saber en los comentarios cuál sorpresa fue la favorita de ustedes. La mía fue la primera, la del perrito. ¡Me encantó! Esa fue mi favorita. Y mi cubeta favorita fue la rosa. Déjenme saber en los comentarios cuál cubeta y cuál sorpresa fue su favorita. Si les gustó este video, ya saben, regálenme muchos likes. Compartan este video con quien ustedes más quieran. Suscríbanse a mi canal para que nunca se pierdan mis videos. Los pueden compartir. Y también síganme por Facebook. Nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!